Tú sabes que es necesario tenerte a mi lado Tú sabes, tú sabes que te voy a dar el castigo Solo, solo ven conmigo Porque esta noche entre los dos Vamos a darnos pasión Tú sabes que estás pa' mí y yo estoy pa' ti Me encanta tu beso Lentamente sigo el proceso De tocarte, de devorarte Me encanta tu beso Lentamente sigo el proceso De besarte, de devorarte Tú sabes que yo sigo el proceso, my Es que me encantas tú Me quieres tú también Yo te lo doy como él Vente tú conmigo otra vez Para viajar a lo sobrenatural Te quita la ropa Lentamente provocas mi mente Yo, hoy como tú nadie me hace el amor Tú me lo haces también Me gusta mirarte a la cara Cuando yo soy quien te besa Diciéndote que te ama Tú eres la mujer perfecta La que me hace lo que más quiero Me desefuero cada vez que me hay y no te tengo Y vamos a hacer el amor así de frente Pa' hacerte mami lo que tú deseas Tú sabes que es necesario Tenerte a mi lado Tú sabes Tú sabes Que te voy a dar el castigo Solo, solo ven conmigo Ven conmigo Que esta noche entre los dos Vamos a darnos pasión Tú sabes que No estás pa' mí Y otro pa' ti Me encanta tu beso Lentamente sigo el proceso De besarte De devorarte Me encanta tu beso Lentamente sigo el proceso De besarte De devorarte